Música Desde la más remota antigüedad, la del ser humano ha sido una historia de violencia alucinante y destructiva. Paradójicamente, también el espíritu humano nos ha regalado obras de progreso que han llenado de luz y de ilusión nuestras vidas. Para las mujeres, sin embargo, y de esto vamos a hablar un poco esta tarde, la violencia nos ha tomado como sus víctimas inocentes desde siempre y nos ha excluido muchas veces, nos ha discriminado de los productos del progreso. Sin ir más lejos en esta historia, en la del siglo XX, nos puede ejemplificar esto que les digo. El siglo XX, en solo su primera mitad, en medio de revoluciones y conflictos de todo tipo, hizo padecer a la humanidad dos guerras mundiales que a punto estuvieron de acabar con el planeta y con el ser humano. La segunda de ellas, sobre todo. En la segunda de ellas se concibió y se ejecutó un holocausto del pueblo judío. Seis millones de seres inocentes, mujeres y hombres, niñas y niños, murieron de las formas más atroces solo por ser judíos. Y desde el Japón nos llegó la hecatombre nuclear que nos enseñó de lo que son capaces las armas nucleares en su poder destructivo. Pero también, y esto solo en la primera mitad del siglo XX, pero también antes de llegar a la mitad, inmediatamente después de que terminó la Segunda Guerra Mundial y tal vez por el horror de lo que había ocurrido, en 1945 se fundaron las Naciones Unidas, una organización internacional que hasta el día de hoy, y pese a todos sus problemas, ha logrado que no tengamos otra guerra mundial, que se la tenemos. Casi estamos seguros que va a ser la última. Las Naciones Unidas se fundaron en 1945, en que se firmó su carta fundacional en la ciudad de San Francisco. Esta carta que fundó las Naciones Unidas descansa en tres pilares, la paz y la seguridad internacionales y los derechos humanos. Casi inmediatamente después, en 1948, el 10 de diciembre de 1948, y gracias al empeño y al compromiso y a la lucha de una mujer excepcional, Elena Roosevelt, y un grupo de juristas que la acompañaban, se adoptó por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con estos derechos humanos se recogía una ilusión de muchos siglos, de que se reconociera que las personas, mujeres y hombres, teníamos idénticos derechos. Y en esta Declaración Universal se fundó un paradigma, un paradigma de luz, un paradigma que señaló que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. No hay discriminación alguna, no se acepta ninguna discriminación por razón de raza, de sexo, de etnia, de creencia religiosa, de procedencia geográfica, de orientación sexual, del lugar de nacimiento. Ninguna discriminación es posible para que el paradigma se cumpla. Adicionalmente, estos derechos humanos son universales, indivisibles, inderogables e irrenunciables. Para las mujeres, y por algo que oímos al principio y que luego vamos a volver a eso, yo diría que este paradigma se resume en un graffiti que leí un día de estos, que dice, todas las mujeres, todos los días, todos los derechos. Este paradigma, esta Declaración Universal se desarrolla en una nueva rama del derecho internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, que dota a la comunidad internacional de un marco jurídico absolutamente inédito y le da al ser humano la condición de sujeto del derecho internacional y les da a los gobiernos la responsabilidad internacional de velar por la promoción y protección de los derechos humanos. Y en caso de que no lo hagan, se les exige su responsabilidad, ya sea en el orden interno o en el orden internacional, como en la Corte Penal Internacional o bien en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en este momento, y no diría ya tanto como en este momento, incluso un poco antes, casi que, casi inmediatamente después de que todo este desarrollo de los derechos humanos se venía dando, las mujeres, comenzamos a darnos cuenta de que el paradigma no nos incluía. Y entonces nos preguntamos, ¿a hoy ese paradigma se cumple? Vivimos en sociedades verdaderamente justas, igualitarias, equitativas, donde no hay discriminación, donde las mujeres no somos excluidas de las condiciones económicas, de las condiciones políticas, de las sociedades, no somos jerárquicamente inferiores, no estamos subordinadas a los estereotipos del patriarcado. Entonces tenemos que reconocer que el paradigma no se cumple. Y entonces, ya en esa época, en los años noventas, ya yo personalmente me había dado cuenta de que con cambiar la ley no se cambia el mundo. Y en 1993, las Naciones Unidas convocaron a una Conferencia Mundial de Derechos Humanos para revisar lo que estaba ocurriendo. Fuimos las mujeres del mundo, porque ya nos habíamos organizado, porque ya sabíamos que el paradigma no se nos aplicaba. Fuimos con un lema, los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Fuimos a luchar por eso. Pero a mí personalmente, esta de 1993, esta conferencia me marcó como una experiencia que transformó mi vida. La transformó y que es una de las razones por las que estoy aquí, hoy, conversando con ustedes. Una noche, en Viena, que era donde se desarrollaba la conferencia, llegaron sin que nadie las hubiera invitado, prácticamente sin que nadie las esperara. Grupos de mujeres que venían de la guerra que se libraba entonces en su país, que había sido la antigua Yugoslavia, a decirnos al mundo allí reunido lo que les estaba ocurriendo. Como estas mujeres serbias de religión ortodoxa, croatas de religión católica, voz de jersegovina de religión musulmana, habían sido violadas y abusadas sexualmente en la forma más atroz y alucinante que era posible concebir. Este contacto con estas mujeres, este dolor infinito de lo que a ellas, a sus hermanas, a sus madres, a sus hijas les estaba ocurriendo. Saber que nuestros cuerpos eran utilizados como un arma de guerra para aterrorizar. Eran utilizados como un elemento de limpieza étnica de nuevo en Europa. Me marcó profundamente. Ello hizo que cuando ese mismo año, a final de ese mismo año 93, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableciera el tribunal para juzgar a los más importantes responsables de los crímenes cometidos en esa guerra. Yo formara parte de ese tribunal. De los 11 jueces, éramos dos mujeres y nueve hombres que trabajamos arduamente para lograr una cosa muy importante que nunca se había logrado. Que los crímenes de violencia sexual cometidos contra las mujeres en los conflictos armados fueran crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o elementos de un genocidio. Este trabajo que logramos en este tribunal luego permitió que el estatuto de Roma se aprobara en 1998 y que la Corte Penal Internacional se hiciera una realidad. Pero también aprendí en esos años que la violencia que se comete contra las mujeres no es únicamente en época de conflictos armados. Es también en la vida cotidiana, en la vida nuestra de todos los días, en la casa, en las calles, en los trabajos. Resulta que hoy, a estas alturas del siglo XXI, las mujeres estamos siendo asesinadas en la forma más despiadada en todos los países del mundo. Si repasamos los medios de comunicación, vemos marchas como las que han estado saliendo en estos días que se producen en Argentina. Si me traigo, por Dios. Bueno, aquí voy. Ni una menos. Ni una menos. En México, en Argentina, donde todos los días matan una mujer de una forma terrible. En Brasil, en Costa Rica, esta violencia desatada contra las mujeres es una guerra. Es una guerra en donde tenemos cientos, miles de víctimas en muy pocos años. Es esta parte de la violencia contra la mujer en época de paz, paz entre comillas, la que ha permitido o la que ha ocasionado que tengamos leyes que traten de protegernos y que traten de sancionar a los perpetradores. Entonces, estas leyes, si repasamos las cifras que tenemos en Costa Rica, nos demuestran que hay posibilidades de ir a los tribunales. Sin embargo, hemos tenido 200, desde el 2007 al 2016, 281 feminicidios en Costa Rica. Tenemos casos que llegan a la fiscalía y estos casos son los menos. llegan 80 mil 627 casos llegaron a los juzgados penales del 2012 al 2015. Y son los que se denuncian. Y 132 medidas de protección diarias son solicitadas por mujeres por razones de violencia doméstica. Entonces, hemos, para denunciar esto, además de las marchas, además del compromiso que adquirimos, queremos señalar en una ocasión como esta para que todos tengamos conciencia de lo que significa que cada día mueren en promedio en nuestro continente y en el Caribe 12 mujeres. Cada día. Una organización internacional diseñó una imagen que para mí es muy importante compartirla con ustedes. Es este iceberg que tienen enfrente de ustedes. En este iceberg, como en todos los icebergs, hay una parte visible y una parte oculta. La parte visible es la violencia más grotesca en contra nuestra. Los feminicidios, la agresión física, las amenazas, las violaciones, todos los abusos sexuales, los insultos. Pero hay una parte oculta del iceberg. Esta parte oculta, la que menos vemos, la parte visible es la que está más protegida por leyes. Pero la parte oculta, la que menos vemos, es la que sufrimos. Esas voces que ustedes oyeron cuando yo entré al escenario. La humillación, el desprecio, la culpabilización, la desvalorización, el chantaje emocional, el control, el lenguaje sexista, los chistes. Son las ofensas cotidianas, el acoso laboral, la desvalorización que hace que por trabajo igual nos paguen menos. Que en la empresa privada de cada 10 gerentes de la empresa solo 3 sean mujeres. De que tengamos que soportar el que se diga que porque somos mujeres somos menos inteligentes. Porque no se nos da acceso en las mismas condiciones que a los niños a la educación. Ese micromachismo ofensivo. Y que además, en muchos casos, hay que aguantarse en el acoso sexual y en el acoso laboral. Hay que aguantárselo porque tenemos hijos que mantener. Y no podemos darnos el lujo de meterle una patada en el trasero al desgraciado que nos está faltando el respeto. Entonces... Yo solamente quiero decirles que este es el panorama. Pero también quiero decirles que podemos hacer cosas. Que hay la necesidad de un cambio imperativo. Que ese cambio es además responsabilidad de nosotras las mujeres que somos el 50%. Pero también de los hombres que son el otro 50%. No es cuestión de que ahora, después de que yo termine mi exposición, nos tomemos un café o un refresco. Y digamos, bueno, así son las cosas. ¿Qué le vamos a hacer? No. 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 No es posible. Es ya. Es el cambio que necesitamos ya. Es entender que es la educación el instrumento más importante que tenemos para cambiar lo que está ocurriendo. Es educación que tiene que empezar desde la cuna misma. Es la educación formal y la educación informal. Es el tener conciencia de lo que ocurre y comprometerse con el cambio. Es no rendirse. Yo no me he rendido. Yo estoy aquí. Y estoy aquí porque no me he rendido. Porque no me he cansado de luchar. Porque no me he cansado de denunciar. Porque las mujeres vamos a seguir luchando. Porque seguimos marchando por las calles. Porque hace poco muchas mujeres, millones de ellas, salieron a las calles en muchas ciudades del mundo a decir aquí estamos a seguir defendiendo nuestros derechos. Vamos a seguir defendiendo nuestros derechos. Vamos a seguir prendiendo velas. No vamos a maldecir la oscuridad. Vamos a seguir prendiendo velas que formen una antorcha para iluminar de nuevo el paradigma. Para hacer de ese paradigma que ahora está en la sombra un paradigma de luz. Ese paradigma de luz que tiene que llevarnos a la sociedad igualitaria, justa, equitativa, sin discriminaciones. Con que un día soñó Eleanor Roosevelt y con que desde entonces soñamos todas las mujeres del mundo. No nos rindamos. No se vale rendirse. Hay que seguir luchando. Y tenemos, compañeros varones, que contar con ustedes para que esa lucha realmente produzca la luz que queremos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.